Saludos apreciados jóvenes, quien les habla la profesora Ninibeth Guerra desde el área GCRP Galletas y Tortas, de la Unidad Educativa Privada Santo Tomás de Aquino, junto a... Cati León en la elaboración de tortas y postres. Hoy hablaremos sobre el emprendimiento, entendido este como cualquier actividad creativa que busca generar ganancias o no. El emprendimiento está directamente relacionado con la creatividad y la fortaleza que tiene cada persona. Un emprendedor se caracteriza por presentar las siguientes cualidades. Pasión, iniciativa, ambición, superación, creatividad, liderazgo y organización. ¿Te has preguntado de qué manera podemos generar nuevos ingresos? El emprendimiento te permite incursionar en la adquisición de nuevos conocimientos y al mismo tiempo llevarlos a la práctica. A continuación se mencionarán algunas áreas de emprendimiento que pueden ser de tu interés. Por ejemplo, la pastelería o repostería desde tu casa, que te permite producir variedades de producto a un bajo costo y con un margen de ganancia atractivo. Peluquería ofrece servicios que buscan mejorar la apariencia personal de quien lo necesite. Elaboración de productos para el hogar permite elaborar productos de primera necesidad, de bajo costo y menor impacto ambiental, manteniendo las medidas estándar de su calidad. Manualidades permite la creación de variados productos con el uso de materiales de provecho y de bajo costo. El propósito de estos grupos de GCRP es brindar herramientas prácticas que conduzcan a descubrir tus capacidades, permitiéndote desarrollar una actividad productiva que genere ganancias acorde a tus gustos y preferencias, abriéndote paso en lo que te propongas, alcanzando así el éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!